¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Dislayer390 y sean bienvenidos a este video muy muy rápido que tan solo es para preguntarles cómo quieren los episodios de Spartan Ops que salen pues mañana el 21 de enero del 2013. Es bueno los episodios son del 6 al 10, este es un trailer apenas el que estamos viendo entonces pues o sea el episodio que va a salir este lunes va a ser el 6 y pues como pueden ver se ve muy diferente a todos los demás espero que estén más pros y todo eso pero porque les pregunto esto porque yo normalmente los grabo de corrido y los subo de corrido todos así de jalón todos entonces en unas 3-4 horas ya están todos subidos pero no sé no sé si ustedes ustedes déjenme aquí abajo en los comentarios si mejor les doy un poquito de más tiempo porque luego no desaparecen en el feed o si subo todos de un jalón y ustedes ya los buscan dentro de mi canal y todo eso no sé ustedes déjenme aquí abajo se ve muy pero esto y pues bueno continuamos con Spartan Ops que muchos estaban diciendo cuando vuelve a salir y todo eso y así pues bueno comenta suscríbete deditos arriba gracias y que onda amigos recuerden que pueden ir a votar aquí en King of Gaming abajo está el link para que vayan y lo chequen es muy sencillo tan solo inician sesión en facebook aquí caen el botón azulito meten su cuenta su contraseña y todo eso y pues bueno me pueden dar 10 votos una vez votando en todas las categorías les dan otros 10 así que me pueden dar hasta 20 en las otras categorías solo en blogs está el señor famous en las demás voten por quien quieran y así gracias gracias